Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Quién más! ¡Somos los mejores! ¡Súper Turbo Nación! ¡Vamos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Velocidad! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súper Poder en Acción! ¡Vamos! 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 ¡A todo gas! ¡Bien! ¡Pas! ¡Somos los mejores! ¡Súper Turbo Nación! ¡Súper Turbo Nación! ¡Vamos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Velocidad! ¡Y más! 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 ¡ ¡Súper poder en acción! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ciempas! ¡Somos los mejores! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súper poder en acción! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ciempas! ¡Somos los mejores! ¡Súper turbo en acción! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Me dijeron que iba a una batalla campal! ¡Esto es un paseo! ¡Esto está chupado amigos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!